Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad. Chicos, muchas gracias. Yo la verdad me he sentido muy bien y le agradezco a Telemedellín por apostarle a los talentos. Le agradezco porque esta academia me parece increíble. Yo creo que todos los que estudiamos comunicación social y tenemos este sueño, hoy le agradecemos a Telemedellín por esta increíble oportunidad.